Música Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz y nuestra razón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Bienvenidos hoy a una nueva predicción de las impactantes, de las importantes que tú en comentarios me has dejado. Así que recuerda siempre ese pulito arriba y a compartir. De primero, os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo han hecho antes, dando la campanita para que reciban todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que se me ha dado con queño respeto hacia vosotros. Si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por retirarte lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla, y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo, los mejores videntes y tarotistas traídos especialmente para ti, Topacio Imperial. Instagram y Twitter como arroba Fernando J. Cous y no te olvides amigo amigo me gusta en la página oficial de Facebook Fernando Javier Cous, espiritual, para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación. Y ahora sí, vámonos con esta predicción, creo que es de las importantes también, de las que estéis muy preocupados. ¿Qué va a pasar con Kamala? ¿Será presidenta? ¿No? ¿Tiene opciones? ¿No los tienen? Pues vamos a hacerle una buena tirada para ella. Primero vamos a verla a nivel de salud. Recuerden siempre con cariño y respeto para todos, estamos grabando esta maravillosa predicción 29 de junio 2024, son las 6 y media de la tarde, por aquí en México, y esta predicción la veréis dentro de unos días. Que además yo ya estaré de nuevo en España. Vamos a ver la salud de cámara. Está nerviosa. Mucha energía. Kamala, aquí hay mucha energía negativa, amiga. ¡Uy, Dios mío! Tenemos la muerte, tenemos la fuerza. Nos indica realmente momentos de cambios de vibración, momentos de estrés, momentos de ansiedad, cuidado incluso también con las caídas, cuidado porque posiblemente vayamos a ver realmente alguna energía negativa con problemas de huesos, así que que tengan mucho cuidado, sobre todo en las caídas. Tenemos ahí la luna, tenemos el juicio, el loco, nos hablan de mucha presión, de mucha tensión en la cabeza. Nos indica realmente también que lo que aquí mucho ya se está viendo es estrés mental y emocional. Son los dos problemas que veo de aquí en estos momentos y por eso ella está en un momento como que no sabe exactamente para dónde tirar. Pero sí hay algo ahí, un poquito de salud alterado. Tenemos la emperatriz, tenemos el diablo, tenemos el mundo, la temprana del emperador de la torre. Bueno, nos indican realmente momentos un poquito de cambios de vibración. Nos hablan sobre todo de cambios, momentos de estrés, momentos en que la veo mejor, momentos en que la veo peor. O sea, va a estar como en estos meses como demasiado alterada y demasiado desequilibrada. ¿Vale? Lo digo con todo el respeto para todos. Pero sí nos indican que tiene que cuidar mucho el estrés y la circulación. ¿Vale? Tenemos aquí, aquí hablan de un familiar, alguien que está cerca de él, un hombre familiar, nos indican realmente hospitales. O sea, quiere decir, vamos a noticias que van a salir de ella, pero creo que es, no sé si es su papá o un hermano o a lo mejor Biden, ¿sabes? Pero nos indican un hombre al lado suyo, nos hablan de hospitales. O sea, quiere decir que alguna noticia importante debe de ser que salga a los medios de comunicación. Incluso no descartaría a lo mejor la posibilidad de que entren hospitales si estando bastante mal. O sea, se ve como algo negativo. Tenemos la justicia, tenemos el Papa, tenemos el ermitaño, tenemos la estrella. Gracias a Dios no veo ningún tipo de problema importante para Cámara. Lo único es lo que sí, pues bueno, pues el estrés está como en un momento demasiado. Y sobre todo si nos indican como ciertas caídas, ciertos tropiezos. Así que cuida que también todo porque a veces una caída puede ser un poquito negativo o fatal. ¿Vale? Pero no veo nada que se tengamos que preocupar. Así que vamos a seguir hacia adelante. Venga. Vamos a ver cómo va su desarrollo en la política. Cámara Harris. A ver. Estamos ahí. A 29 de junio 2024. Son las seis y media de la tarde. Tiene mucha vibración, lo digo con todo el respeto. Tiene algo muy negativo. Tiene algo oscuro. Así que debería hacerse una buena limpieza porque tiene algo feo a su entorno. Incluso hacia la cabeza. Va a tener que cuidarse mucho también todo lo que es la presión, la tensión. Todo va hacia la cabeza. ¿Lo vais a ver? Esto es lo que pasa cuando te metes en la salud hacia las personas y sientes las cosas de cada uno. Vamos a ver. Bueno. El tema de la política. Tiene el emperador, tiene el colgado, tiene los enamorados y tiene el papa. Realmente, bueno, pues está bien posicionada, bien colocada. O sea, como si realmente ella fuera por un camino en ascendencia. ¿Vale? Y que como que va a ir subiendo todavía poco a poco más. Tenemos la estrella, tenemos el mago, tenemos el carro a la fortuna. Nos indican nuevos cambios de dirección. Algo de que hay una nueva apertura y luego algo en concreto, como que la van a colocar en algo muy determinado, muy concreto. Va a estar teniendo que viajar mucho. La veo viajando mucho. Veo muchos movimientos para ella. Tenemos la estrella, tenemos... Me ha tocado la cabeza, ¿eh? Tenemos la estrella, tenemos el ermitaño, tenemos la emperatriz, la muerte y la luna. Lo que nos está indicando realmente, bueno, hay una estrategia, hay una forma de que ella realmente es como alcanzar un sueño y una meta. Pues yo también le digo una cosa. Los escrúpulos también de cámara, y lo digo con todo el respeto, cero escrúpulos. O sea, a mí una persona realmente que tiene la muerte al lado de la luna, como diciendo, no, es que yo tengo que hacer esto. Tengo que girar la cabeza, tengo que hacer otra cosa, me da igual, ¿sabes? O sea, quiere decir de que cámara va a actuar según también sus instintos y no tendrá la menor duda de que si tiene que hacer algo que no sea correcto, lo digo con respeto, lo hará, ¿ok? Tiene la fuerza, tiene la sacerdotisa y tiene el diablo. Nos indican realmente estrategias que se realizan para poder realmente, vuelvo a repetir, subir e incluso le hablan su vida económica. O sea, en los próximos meses, 2025, a esta mujer todavía engorda más su cuenta bancaria. Que, por cierto, ya tienes una buena cuenta bancaria, amiga. Ya podrías compartir con los demás. ¿Vale? Con lo cual, podemos decir realmente que a nivel político hay un ascenso, hay un crecimiento, donde incluso a nivel económico y financiero sube, donde realmente le va a ir colocando también, como aquel día os lo dije también, con Claudio Sambau, que ella sería como una serpiente para irse colocando. Aquí también hay una jugada muy similar a Claudio Sambau, lo digo con respeto, pero es la manera de moverse muy silenciosa, moverse de derecha a izquierda, no tiene ningún problema con quien tenga que pactar, pero su deseo lo tiene muy claro, quiero ser presidente. O presidenta de Estados Unidos. Vamos a ver si está predestinado o no ser presidente o presidenta de los Estados Unidos. ¿Tú crees? ¿Qué crees? ¿Será que sí? ¿No? ¿Qué opinas? Déjame aquí en comentarios un sí, un no, si ella al final se hace con la presidencia. Recuerden siempre con cariño y con respeto para todos. Yo no soy ningún de ninguno, no voy con nadie. Estamos grabando este vídeo, 29 de junio 2024, son las 6 y media de la tarde, hora Ciudad de México. ¿Será con la presidencia Kamala Harris en su futuro? ¿Qué dicen las cartas para Kamala? Bueno, que ahora los caminos los tiene bastante cerrados, ¿eh? Para tener el impulso. En estos momentos, vamos a ver luego qué futuro tiene. Pero en estos momentos tenemos el diálogo, tenemos la fuerza, tenemos el colgado. O sea, quiere decir, hay trabas en el camino para que esta mujer realmente pueda llegar rápidamente al poder. O sea, yo creo que aquí tendría que haber muchas negociaciones, aquí todavía falta mucho que dirigir, y sobre todo realmente a lo mejor ella estaba como aspirante, pero yo no descarto que haya otra persona con la cual tuviera que competir. Con lo cual no está muy claro, ni ella lo tiene claro, de que en estos momentos se haga con el poder. Tenemos ahí el mundo, tenemos la justicia, el juicio, el emperador y la muerte, ¿vale? Si es cierto, vuelvo a repetir, aquí todavía hay estrategias, todavía le cuesta, todavía parece como que le va a costar el poder realmente llegar a la presidencia. Es verdad que es una persona muy talentosa a nivel mental, ¿sabes? Persona realmente que sabe moverse como un auténtico camaleón. Con lo cual, esa mente fuerte, firme, constructiva, dura, hace que pueda realmente llevarse muy bien con muchas personas. Parece como que el diálogo y la comunicación es muy fuerte para ella, y algo muy bueno que tiene a su favor. Tiene la templanza, tiene la torre, tiene la emperatriz, un momento ahí que vuelve siguiendo picando piedra, o sea, como que tiene el ermitaño, los enamorados, la estrella del carro. A ver, en estos momentos no queda muy claro, o no lo veo yo claro, de que realmente vaya a ser presidente, ¿vale? O sea, todavía faltan movimientos complicados y difíciles para ella. Si es verdad que hay un acuerdo, algo que ya estaba pactado, algo que ya está de atrás, pero a veces, desgraciadamente, tú y yo podemos llegar a un acuerdo y tú luego romperlo. Desgraciadamente, esta vida pasa muy a menudo, ¿verdad, familia? Y esto es lo que realmente parece ahí, parece que algo está pactado, que algo tal, pero en el transcurso del tiempo hay algo que se va frenando. O sea, quiere decir, ¿lo tiene difícil y complicado? Sí. ¿Ella tiene el poder y la fuerza para estar? Sí. Lo único, vuelvo a repetir, aquí hay personas que le han prometido cosas que fallan. Es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Vamos a meternos un poco más y vamos a ir al futuro, más al futuro. Si en el futuro ya la veo, o si ya no la veo, cámara se quedó atrás. Vea, con cariño y con respeto para todos, vamos hacia el futuro. ¿Será presidente de Estados Unidos en un futuro un poco más hacia adelante? ¿Sí o no? Vamos a ver. Cartas fuertes, ahí sí tiene cartas fuertes. Pero es que aquí la bloquean. Va a tener trabas esta mujer. Venga, presidente en un futuro. Cámara, sí o no. Pues fíjate, yo pensaba en estas semanas atrás, donde yo creo que es una buena estrategia, ¿no? La isla ha colocado. Tiene cartas muy potentes aquí. Tiene el mundo, la estrella, la justicia. Pero tiene luego el ermitaño, la muerte, los enamorados, la torre, el papa y el emperador. Lo tiene bastante difícil. Tiene bastante complicado en que realmente ella se haga con el poder y se haga final presidente. Vuelvo a repetir que aquí de repente algo ha pasado o alguna energía va a pasar que la van a como a desplazar. O sea, lo que ella tenía como seguro ganado, de la noche a la mañana, lo pierde. Con lo cual, eso hace perder puntos, perder popularidad y al perder popularidad realmente le cuesta. Yo creo que viene todavía un señor más todavía para la presidencia de Estados Unidos. Con lo cual, no la veo. Yo cuando lo veo, no lo veo. Es verdad que hay unas cartas muy buenas ahí para poder lanzarse, pero algo negativo pasa en el camino. Y aquí viene un hombre. O sea, quiere decir, Kamala Harris debería de esperar todavía para ser presidente. Sí, que puedes todavía, en un futuro, muy futuro, muy futuro, podría. Podría porque hay unas cartas ahí. Pero en estos momentos yo siento que la van a atorar, siento que los caminos se la van a cerrar. Y siento como que alguna cosa negativa realmente va a estar en contra. Que hace que en un momento determinado ella se desespere, se desentienda, empiece a tener como coraje y empiece como a tener peleas y frustramientos. Y eso es lo que va, esas debilidades son las que le va a hacer perder el tiempo y el poder. Lo digo con cariño y con respeto. Así que la sorpresa es que aquí viene un hombre a gobernar Estados Unidos. Así que ahí os lo dejo muy claro antes de que ella entrara en el poder. Bueno, amigos, amigas, aquí la información de última hora con vuestro amigo Fer. Si hay poquito arriba, compartir. Se atraviesa un momento en tu vida, no lo dudes. Mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla, y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta. O tenemos equipo los mejores, videntes y tarotisas traídos especialmente para ti, Topacio Imperial. Yo por hoy me despido con todo el amor y con todo el cariño y con todo el respeto para todos. Y ya sabéis cómo lo hago. Besitos y abrazos de luz, sobre todo a Estados Unidos. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros. Mando muchos abrazos de luz. Nos vemos en el siguiente programa, donde aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual.